El Ayuntamiento de Santander instalará cerca de 60 nuevas marquesinas en paradas del TUS que carecen de ellas. El objetivo es optimizar el Servicio Municipal de Transporte Urbano de Santander y la red de paradas que en la actualidad son un total de 504, mediante la instalación de estos elementos que aportan comodidad y resguardo a los viajeros y facilitan el acceso a colectivos específicos. Serán marquesinas de nueva fabricación, dotadas con espacios de información estática recorridos de las líneas y constituidas por una estructura metálica cubierta superior, parámetros traseros y laterales e iluminación. El 91% de los vecinos de Santander disponen de una parada del TUS a menos de 300 metros de su domicilio. El 91% de los vecinos de Santander